Hola, buenas a todos, soy Nuke y estamos en un nuevo episodio de RageCraft. Bienvenidos, nos metemos a la partida directamente, chicos. Venga, va. Me he venido a la base, me he equipado con todo lo que tenía, he puesto cosas nuevas y vamos a usar ya la primera pieza de diamante que nos dieron. Nos dieron esta, pero bueno, yo creo que vamos a usar ya esta. Bien, he guardado la lana azul aquí, el perrín que ya aparece por aquí, perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser irnos, bueno, me he hecho un arco de Power 3 con los pocos niveles que tenía y lo que vamos a hacer va a ser irnos a la zona nueva que habíamos descubierto, hacia abajo, la zona oscura. Así que nos vamos hacia allá, chicos. Lo malo es que el perrín va a tardar en venir. Hay un truco que es el siguiente. Si yo cierro el juego y le vuelvo a abrir... ¡Jole! Gracias, perrín. Bueno, voy a dirigirme hacia allá. Si pasa algo, lo pondré, pero es hacia la parte de allí, hacia abajo, ¿vale? Las minas, la parte que habíamos visto, nueva, que ya habíamos tapado un poquito. Así que, bueno. Bueno, loco. Venga, ¿eh? No mames. Chaval. Nos vamos a ir hacia exactamente ahí arriba, ¿vale? Así que me vais a ver que ya estará allí. Venga, chicos. Por cierto, la otra zona para ir abajo es... Sería ahí abajo. Que es por donde vamos a ir después. No sé en este episodio dónde vamos a llegar. Me da mucho miedo esto. Bueno, ahora no me da miedo porque abajo tenemos agüita colorá. Así que bien. Para arriba. Y nos vamos, bien. Yo creo que al final vais a ver todo el recorrido. Al final vais a ver todo el recorrido, bueno. Mira que lo sabía, ¿eh? ¿Me mato? Me mato. Me mato. Me pedís ya en la zona de arriba, chicos. Voy a recuperar mis cosas y me voy para allá. Bueno, aparte de mis niveles... Bueno, como veis tengo el F3B. Le vamos a quitar. Que he estado buscando mis cositas. No he perdido nada. He perdido mis niveles. Y yo creo que he recuperado prácticamente todo. La armadura la he recuperado entera. Así que bueno. Es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Eso me pasa por... Es que cuando te cae uno de esos lo que tienes que hacer es darte la vuelta y matarle. Pero bueno. Lo que hay. Vamos a usar a Belito de First. Vamos a ir quitándonos aquí cositas. Perfecto. Vamos a quitar luz. Mira, todos esos spawners van a ir fuera ahora mismo. Aquí hay más spawners. Fuera, fuera. Creeper. Una pequeña espirrán. De luz. De amor. De comprensión. No sé ni lo que hay ahí abajo. Tranquilos. Que ahora vuelvo para atrás, eh. Me están amasacrando. A ver, loco. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Venga. Quitamos. 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 Estoy cansado de estar aquí matándome todo el rato. Me caches la mano. ¡Uy, loco! ¿Hace el baile de la samba este o qué? Madre de Dios. Vamos a comer un poquito. Vamos a quitar estos spawners de aquí. He oído un esqueleto. No sé por qué. Tengo que comer, eh. Uno. Ostras, qué susto me ha dado. ¿Dónde está el esqueleto, loco? Bueno. Fuera. Fuera. Y fuera. ¡Hala! A comer. Se ha dicho. Vamos a quitar un poquito más de luz por aquí. De oscuridad. ¿Por qué oigo un esqueleto? Ahí arriba. Bueno, ahí va. Nos bajamos, venga. Perfecto. Experiencita. Genial. Más experiencia. Esto es spawner. Fuera. Uno fuera. Otro fuera. Perfecto. Perfecto. Esqueletito. Tío. Que tengo power 3, colega. O sea, que tengo power 3. Casi es la más salada. Bien. Liada total. Liadísima total. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos aquí. Ponemos luz. Cuidado. Que aquí me parece que hay un spawner aquí dentro. Me ha parecido ver la luz. Que no me maten al perrín, eh. Bueno, hemos hecho una buena speedrun ahí, eh. A ver. Este peli... Cuidado. El pequeño. Cuidado. Uy, pero. O sea, troleada total. ¿Qué tal que me estaba haciendo aquí? Velo. Velo, tío. Asesina aquí. Por favor. Asesina, por favor. No sé lo que hay aquí, eh. Vamos a verlo ahora mismo. Hay que comer. Loco. Vamos. Vamos. Vale, no está nada mal. Mira, hace aquí una armadurita. Vale, y el spawner me ha parecido verle aquí. Justo. Vale, no sé qué hace con estas cosas porque tenía un hacha interesante. Vamos a intentar que no nos dé el arquero. Maquiavélico. Power 3 ahí sí ha funcionado. Vale, me ha parecido ver unos spawners. Eso es, ahí. Me había parecido verles ahí arriba. Vale, nos vamos a dar la vuelta por aquí. Supongo que por aquí también haya spawners. Vale. Ahí hay otro spawner. Cuidado. Cuidado. Vuelta atrás. Tío. El es dios. Me matan, tío. Es que me está tirando el perro de aquí, tío. A ver, me he venido con una espada, sin armadura, con un poco de pescado, a fula por mis cosas. Es que... Tremendo, tío. Fuera de aquí. Me voy a por mis cosas a toda pastilla. Se ha muerto aquí, ¿no? Sí, vale. Bueno, por lo menos creo que va a recuperar todo el inventario. Ahí está la otra comida. Los bloques. Más bloques aquí. Tío. Tengo que... Rearmar. Dadme un segundito. Que me tengo que rearmar. Cuidado. Joder, si es que hay creepers, tío. Por todas partes. A ver. Pam, pam. Pam. Esto aquí. Esto aquí. Eh... Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto, polinesa, aquí. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Venga. Vale, me encantaría. Bloques, bloques, bloques. Bloques. Me encantaría. Lo primero. Eso es. Claro. Si es que... Me están abrazando. No, no. Es que hay muchísima gente de repente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha aparecido de golpe? Tío. Madre de Dios. ¿Cuánta gente ha aparecido de golpe? Yo solo quería poner... Un poco de... De luz a mi vida. Mira, un cofre. Es que, claro. Se están aquí acumulando peña las puertas. Cuidado cuánta gente hay, por favor. Esperad. Esperad. No tenemos otros, locos. Eh... Hay unas puertas ahí. Perfecto. Ya. Gracias. Madre de Dios. Me están abrazando la armadura. Qué tensión, gente. Qué tensión, por favor. Qué tensión. Hola. Es que mirad la que se ha montado ahí, por favor. Hola. Madre de Dios. Si queda ciudadano. Cuidado que me acaban matando otra vez, eh. Me acaban matando otra vez. Cuidado. Cuidado. Necesito comer. Aquí no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Necesito comer, locos. Pero mirad la que se ha armado ahí de repente. Madre de Dios. Venga, con calmitas entonces. Este. Nos le quitamos de medio. Este. Nos le quitamos de medio. Este. ¿Por qué lo digo tan cerca? A ver, gente. A ver, esqueleto, tío. Nos vamos a llevar tuyo bien. Dime que estoy grabando. Sí, sí, me veo mal. Este para acá. Este para acá. Este fuera. Me gustaría saber que tiene esa armadura. Voy a comer. Aquí. A ver si puedo... Hacer así. Hacer así. Perfecto. Madre de Dios. Es que estos son lo peor. Son lo peor, tío. Madre de Dios. Anda, que aquí hay otro spawner. Esto es la repera. Esto es la repera. A ver, ¿dónde están más spawners? Ojo que aquí hay algo, eh. Aquí hay una entrada súper extraña. Vale. Bueno. Área conquistada, chicos. Área conquistada. Me queda quitar algún spawner que seguramente habrá. Aquí hay un spawner. Habéis visto cómo se iluminaba. Cuidado. Supongo que haya también en el centro. Vamos a comer. Quizá en el centro haya más spawners. Venga. Vamos entonces a quitar... Estos de aquí. Porque aquí... Vale. Se mete por medio el perrín. Vale. Tío. No me está ayudando nada. Vamos a ver. Esto... Es intolerable. Uno. Dos. Y tres. Este sí que me recargo. Creo que hay otro esqueletillo. ¿Este dónde viene? De aquí. Y hace aquí la que ha liado al creeper. Bueno, tenemos la zona conquistada. Yo no veo más spawners. Sí, hay otro loco. Otro spawnercillo. Madre de Dios. Es guerra titánica. A ver loco. A ver loco y a ver loco. Perfecto. A ver. Perfecto. Perfecto. Chavalito. Bien Bueno Cositas que hay aquí Raras, esto de aquí Que es muy raro A ver como tengo la armadura Madre de Dios como me ha matado la armadura Tío Uff ¿Y esto qué? Aquí que presuponemos ¿Algo raro o no? Es que está todo el rato en medio Vale, doy por hecho que no hay nada aquí raro Buah No hay nada No hay nada tío ¿Qué es esto? No entiendo O sea, lo único que tenemos por aquí Es esa... bueno, se llevará a algún sitio Está claro Vale, 21 niveles, vamos a ir un momento a la base Voy a llevar todas las cosas a este cofre en dos viajes Sonido rarísimo Lo llevamos en dos viajes Y nos volvemos a encontrar Aquí, en la entrada de este sitio Venga, hasta ahora Sigo con este mismo inventario Tengo bastante fastidiado el casco Me ha traído esta vez una espada con smite 4 Para matar a los... A los esqueletos Y... Creo que... Para los zombies Sarnes 3 No recuerdo muy bien como iba esto Pero bueno Vale Aquí con cuidadito Voy a quitar las chismas así Vale Y así damos luz No me fío, la verdad De lo que hay aquí O sea, hay algún spawner O alguna cosa Tendré que mirar Tendré que mirar bien Sobre todo porque no quiero sustos Vale Aquí tenemos una entrada Hacia algún lugar Vale Perfecto Vale No parece que haya trampas Aparentemente Fuera Bueno Esto me suena a trampa Tío Esto me suena a trampa Me... Me... Me suena a trampa Esto, gente ¡Oh, oh, oh! Miradlo Lo siento No sé si se podía picar Pero está claro que es una trampa Esto Míralo ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Te he pillado El jueguito Dejadme ver Que hay aquí ¡Oh, granjita! Que tenemos aquí, eh Madre de Dios Cuidado, cuidado Vale Redstone Bueno, yo siento Yo supongo que eso se podía hacer Pero este pasillo Es una trampa Sí o sí Así que por aquí Por aquí no voy a entrar ¡Ja, ja, ja! Lo siento Pero por ahí no voy a entrar Eh... Vale De momento Yo si queréis Luego Podemos entrar En plan A ver Vamos a ir hasta el final Cuidado He sido yo, ¿no? Cuidado, cuidado A ver Me daba la sensación De que era algo extraño La verdad Pero bueno Es lo que es que Ya estoy en sobreaviso No Lo siguiente de sobreaviso O sea Lo siguiente de sobreaviso ¿La ha desaparecido esa? No Vale, chicos Eh... No sé Pues para arriba No hay más tutía No puedo poner Si no Cuidado Que te caes No quiero Porque no puedo poner Torchas Esto también me suena a trampa, tío Hay un cartel ahí Voy a picar, eh Me da igual Vale No parece que sea una trampa esto La verdad No parece que sea una trampa Bueno Aparentemente Pero no me fío Pero no me fío Madre de Dios Qué susto me ha dado Pero bueno ¿Por qué ha aparecido ahí un excreto? ¿Por qué acá hay un zombie? Vale Eh... Vale Para aquí Merciless Mines Que es de donde venimos Warning settings Setting This area on fire Will destroy Most of the loot And possibly the wool Hay un zombie, chicos Ah, vale, vale, vale Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí hay otra trampita? O sea, qué ¿Cómo que...? A ver Si mi inglés no me falla Warning Dice ¿Qué es esto, tío? Eh, que no les puedo dar, tío ¿Por qué no les puedo dar? ¿Por qué no les puedo dar? ¿Por qué no les puedo dar? ¿Loco? Claro que me dan Pero yo no les puedo dar, tío ¿Por qué no les puedo dar, tío? Mira que baja el perrín Ese velo Vamos a ver ¿Por qué no les puedo dar a estos? Porque estoy en esta zona ¿Estaré como en modo... ¿En modo aventura o qué? Ok, que es que me... ¿Me abrazan, tío? El perrín tampoco les puedo dar Cuidado que me matan O sea, lo que me faltaba Que me mate un paisano Con una flor Y que yo no le pueda matar No entiendo nada, tío Tío, que me matan No comprendo qué está pasando O sea, no comprendo Que no pueda... Que no pueda yo matarles, tío A ver, no No comprendo Me he metido aquí Estoy aquí dentro Que estaba haciendo muros Y... Bueno Es que he recuperado mis cosas A ver si he recuperado todo Yo creo que sí A ver Espada Con sarnes Espada con smite La madera La comida El pico de eficiencia 3 El pico este Y las antorchas Vale Yo creo que sí He recuperado todo Vale Y me he metido aquí Porque aparentemente Era... Era... Era bien Esto Era... Era bien Pero nada Aquí voy a... Bueno, esto es un TP Así que fantástico Así que vamos a poner luz Que yo no me fío de nada aquí Absolutamente nada ¡Eh! Un cofre Ese mismo cofre Ahí no creo que haya nada Vale Cofrecito al canto Espero que no sea algo mal A ver que esto desbloquea Teleporto un Nexus Perfecto ¡Ole! Estamos en el otro lado Tu Venom Grove Perfecto Pues nada Ya tenemos desbloqueada Otra cosita Vale ¿Dónde está el cofre? Está por aquí ¿No? Eh... Necesito poner... Esto de aquí Vale Vale Vale, 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 vale Me tiraré No hay aparentemente Nada raro Voy a poner escaleras por aquí Perfecto ¿Por qué te tiras, perrín? Vale Vamos a... Hacer así Ok Aquí no hay nada raro ¡Ole! Una armadura chachi Bueno Por cierto Esto vamos a quitarlo Si no lo voy a quitar Jamás Y si el perro encima Me está trolleando Ya ni os cuento Vale, mira No era necesaria que hice las escaleras Porque podía subir por aquí ¿No? Madre de Dios Que no puedo subir Aquí no habrá nada Digo yo Vale Chicos Pues lo que no entiendo Lo que no entiendo Es... ¿Por qué? ¿Por qué no... No podía... No he podido pasar O sea ¿Por qué no puedo yo matar a esa gente que tiene la flor mágica? Quizá con fuego solo ¿Qué dice? Que algo de que se tee el fuego No sé Bueno, la cosa Tenemos nueva zona Ya tengo hasta miedo, tío Tengo hasta miedo Porque si hay más paisanos de esos Bueno Empezamos con chicha, eh Empezamos con chicha No, no puedo No puedo No puedo, tío Locura 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 Locura, chicos O sea, ¿por qué no puedo matar a esa gente? No lo entiendo Locura 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 Me voy a meter en bloques ¿O qué hago? No sé lo que hacer Me voy a meter en bloques Me voy a meter en bloques Estos son los chungos Estos son los chungos Fuera de aquí Locura Oye, he sobrevivido He sobrevivido, locos He sobrevivido Me merezco un like Me merezco un like Me merezco suscribirte a mi canal ¡Suscríbete! ¡Qué locura, gente! Pero estas no les puedo matar, tío Voy a hacer una trampilla Y que vayan para abajo, loco Que si, ¿no? Esos spawner hay que quitarles Esos spawner hay que quitarles Y me van a matar Enhorabuena Explota, explota Es que si le puedo achicharrar a este Quiero saber donde tengo el spawner, tío Para cargármelo Es que no puedo matar a esa peña No entiendo que no le pueda matar Voy a estar spawner, tío ¿Cómo es posible que me venga? Vaya lío que está armando aquí, tío Vaya lío que se está armando aquí Voy a tener que pirarme de aquí, ¿eh? Ahí está No te creo Vale, uno fuera Es spawner fuera O sea, no te creo, tío Voy a tener que ir de la zona De spawnear a la peña Y luego volver a... Es que esto es spawner ¿Qué pasa con ellos, tío? ¿Qué locura es esta? ¿Qué fucking locura es esta, tío? ¿Qué locura es esta, tío? ¿Eh? ¿Dónde está el otro spawner? Vale, lo debo tener ahí el spawner Sí, ahí está justo Perfecto Me voy a quedar sin pico, además Uh, cuidado No te creo No te creo, tío No te creo No te creo Me marcho para atrás de spawnear Y vuelvo a spawnear, chicos No puedo matar a esta gente A ver, warning Setting this area on fire O sea, que tengo que hacer una speed run O te destruirá Most of the loot And possibly the bull O sea, que tengo que... Tengo que hacerlo on fire Pero tengo que quitar ese spawner Como sea, tío Me vuelvo y me vuelvo, chicos Dadme un segundo Respiración 3 Aqua Affinity 2 Y un Breaking 2 Es que no quiero perder esta armadura, chicos No quiero perder esta armadura Mirad que hay ahí un esqueleto ¿Cómo es posible esto? Dos esqueletos Estamos locos ¿Por qué hay esqueletos aquí? Vale, vamos a volver a ceder a la zona A ver si sigue estando la peña Fuera de aquí Fuera de aquí, loco Fuera, 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 fuera Vale Espirran, espirran Esto me lo tomo como espirran Entonces, ¿o qué? Venga, perfecto Ese no Ese no Este no 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 Es que Es que no No Puedo yo hacer esto A ver Es que me destroza, tío Es que me destroza Yo a este no le puedo hacer nada Me parece injusto este, tío Me parece injusto Voy a echarme para atrás Y vuelvo para adelante, tío Vale Vale Vale, chicos Me meto Es que encima Te los encuentras Nada más empezar, loco Ya, perfecto Perfecto Cuidado Cuidado Voy a hacer otra espirran por aquí abajo Cuidado que hay más peña aquí Como estamos Madre, Dios Te las arañas Cuidado Madre, Dios Vale Bueno, por lo menos yo creo que esta zona Sí que puedo Puedo hacer la siguiente Que es Volverme un momento hacia atrás Estudiar la situación Y lo siento por hacer la perrea Como digo yo Pero Pero fuera, eh Me tiro Vuelvo Lo siento por ellos Pero Pero Es que Es que es complicadísimo Venga Vamos a quitar spawner Madre, Dios Y está permitido esto, ¿no? Pues, ala Adelante, avanti Chaval Es lo que hay Madre, Dios Perfecto Perfecto Esto ha caído arriba, eh Perfecto Para abajo De arriba caen también, tío Qué narices Vamos a la otra casa Vamos a la otra casa No sé ni lo que hay en las casas, tío Pero te puedo asegurar Que me voy a cargar todo Como si no hubiese un mañana, eh Ve para acá, loco Te vas tú a cagar Te vas tú a cagar, chaval Luego vemos los spawners O sea, estoy temblando, eh Estoy temblando Mira un Enderman, tío No te creo ¿Dónde estaba el Enderman? Por favor ¿Tiene knockback esto? Vale Primera aproximación Hecha Armadura chunga, eh Mira la de Diamante Esto es súper injusto, tío Súper injusto ¿Esos son spawners? ¿Lo que están en los árboles? A ver, ven para acá No te creo No te creo Vale Ahí vienen por los dos flancos Sí, sí Son spawners Ahora entiendo por qué No 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 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vale Vuelta para atrás Para acá Para acá Para acá Para acá Estoy haciendo aquí Lo que puedo Mira que había pensado Digo, voy a acabar el episodio Es más El episodio, chicos Se va a acabar exactamente aquí Llevamos ya un montón de episodio Estamos en un sitio súper chungo Vamos a seguir capturando zona en cuanto a luz Nos vamos a pirar de aquí un momentín Y en el nexo Esto es donde nos vamos a despedir Chicos Que estaba yo aquí flipándome como si no hubiese un mañana Gracias por ver este vídeo Lo estoy pasando bien Mejor que en el otro sitio Pero aún así me parece muy injusto Supongo que El tema de que sea De que te hayan dicho Oye, tienes que hacer esto speedrun Pero yo lo siento Si puedo no hacer speedrun No voy a hacer speedrun No soy capaz Así que voy mejorando cada vez más Porque habréis visto la vuelta que he dado Pero... Pero chungo Suscribirte Es lo único que tienes que hacer Suscribirte Vamos a llegar a mil En brevísimo Y si no Más vídeos míos a mí En mil, por cierto Habrá que hacer un concurso Habrá que hacer algo especial Eso tiene... Tiene que estar escrito seguro Pero... Hay que hacer algo A mil hay que hacer algo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?